El sábado lluvioso nos encontramos en la sede de Parque Roca Viendo a Christopher jugando su primer partido de circuito tenis contra Juan Olsese Es la primera ronda de Shanghai de la segunda categoría Mala la pelota de Juan, se va por poco, es al revés Mala la pelota de Juan Olsese Mala la pelota de Juan Olsese Mala la pelota de Juan Olsese Gracias. Gracias.